El mapa más realista de Minecraft Bedron, hoy vamos a probar si mi dispositivo puede correr ese mapa a ver si explota o no Son dos mapas en este paquete, el primero lo podemos correr en un dispositivo gama media Nos va a ir un poco la, pero podemos probarlo En el segundo mapa que pesa 272 megas, no puede correrlo un dispositivo normal, tiene que ser un gama alta supremo Vamos a iniciar con el primer mapa Bueno, los pongo en contexto, esto es un refugio subterráneo Bueno, ustedes ya saben para qué, por si una lluvia de bombas o el fin del mundo, pues tendremos aquí este refugio para sobrevivir Pero, mira que está súper realista, pensamos que estamos en otro juego, pero no, esto es Minecraft Mira, mira, le voy a comprobar, entramos aquí en los ajustes, tendremos el chat normalito Y estamos en Bedro, eso es lo mejor de todo Mira esos detalles, aunque si nos acertamos muchísimo, se van a ver un poco los píxeles, pero desde lejos se mira muy real Al principio pensé que este mapa era algo de combate, así de pues un mapa de Battle Royale, pero no, no es Aquí una puerta gigante, aquí las estaleras Y mira todos los detalles en la parte de arriba, están increíbles Las mesas, pues digamos que son como bloques reemplazados por una imagen Pues yo creo que todo esto son puras imágenes, claramente Pero digamos que no veo sus detalles en 3D, ya que se pueden tocar todo Bueno, seguimos el recorrido y por aquí tendremos otro detalle súper interesante Y este, aquí se mira un poco azul, pero ¿por qué? Y este al frente tendremos una lámpara muy pequeñita que está alumbrando Mira, ahí está Sería más realista si yo saltara en este momento y se viera la sombra ahí al frente, pero no Porque son puras imágenes, entonces no podrá pasar nada Por aquí encontramos más escombros, más cosas para botar Tal vez me lleve esto para chatarra Es un mapa que está muy vacío, pero es impresionante los detalles que hay Por aquí no encontramos nada Lo malo de este refugio es que vamos a morir de hambre Porque si cae una bomba y no podemos salir En serio, que aquí no hay ni una silla para poder sentarme, solo una mesa No hay ni una silla para poder sentarme, solo una mesa Bueno, encontramos la segunda puerta, pero tampoco podemos salir Entonces estaremos encerrados Sin una silla para poder sentarnos Sin comida, sin agua, sin nada Y vamos a morir aquí dentro en este refugio Mucho realismo en este mapa, pero nos vamos a morir de hambre Bueno, espero que les guste, la verdad es que está muy increíble los detalles Todo lo que hay Aunque sea un mapa muy pequeño Vale la pena mirar todos los detalles que hay dentro de este mapa En serio Está muy increíble En la descripción voy a dejar el link del creador y también el link del mapa Para que lo destarden Si le queda muy difícil destardar el mapa porque tiene muchos anuncios El link del creador, pues en mi comunidad voy a dejar el indirecto Y eso fue todo por este mapa Ahora vamos al segundo Quien tenga un dispositivo tan potente y pueda destardar y entrar al mapa Por favor, pasame el video Quiero ver los detalles que hay dentro de este mapa Porque en el segundo mapa, que pesa 272 MB Hay muchísimos detalles del agua y mucho más que no vimos en este mapa Creo que es el mismo, pero con muchos más detalles Pero bueno, vamos a comprobar a ver qué pasa si entro al mapa ¡Auxilio! ¡Va a explotar! ¡Oh no, por favor, no me lastime!